Buenos días a todos. Nuestro Fondo Ibercaja Tecnológico está teniendo una espectacular revalorización este año 2024 y en los primeros días de julio se acerca una rentabilidad próxima al 30%. Gran parte del éxito es la gestión realizada por su gestoria Miriam Fernández. Buenos días Miriam. Buenos días Miriam. Con quien vamos a tener la oportunidad de charlar en este vídeo. Sí que es cierto que haciendo repaso del 2024 Miriam, la tecnología está siendo el indiscutible, claro, ganador sector dentro del mercado, pero no todo ha subido con la misma intensidad. ¿Puedes desarrollarnos esta idea Miriam? Sí, el sector tecnológico ha continuado con esta fuerte trayectoria alcista durante este primer semestre del año y ha acrecentado, ha afianzado ese diferencial de rentabilidad frente al mercado que ya venía haciendo en 2023, con lo cual es una continuación. ¿Qué subyace a este buen performance? Pues sobre todo lo que subyace es la exposición a inteligencia artificial de los valores que se situarían en primera posición en ranking. Entre ellos pues tenemos NVIDIA, tenemos Micron Technologies con fuerte peso en cartera, lo cual nos hemos beneficiado, que se revalorizan un 172% en el caso de NVIDIA y un 60% en el caso de Micron Technologies. Pero como has dicho, también nos hemos beneficiado de la fuerte presencia en hiperescaladores y no todo ha subido por igual y también ha habido áreas en tecnología que han corregido, con lo cual la clave ha estado en evitarlas. Entre ellas pues destacaríamos semiconductores analógicos con fuerte exposición a mercados finales con ciertas dudas como el sector automovilístico o industrial y por otra parte importante conectado con inteligencia artificial, software y arquitectura de bases de datos. Es importante haber editado estas partes dentro del semestre. Es muy interesante analizar cómo lo ha hecho el sector tecnológico hasta la actualidad, pero sin duda la pregunta que todos los inversores nos hacemos es ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? ¿La tecnología seguirá subiendo con tanta fuerza? Los resultados del segundo trimestre y las guías que las propias compañías nos indican en los mismos van a mostrar continuidad, continuidad de lo ya observado en el primer trimestre. Por ello dudas acerca del impacto de la macro en software y por otra parte dudas también acerca de ese punto de inflexión en semiconductores analógicos. Fortalezas las vamos a seguir observando en hiperescaladores en la fortaleza de su crecimiento de la línea de ingresos y también en la demanda por inteligencia artificial. ¿Qué hacer con tecnología? ¿Continuamos en tecnología? Tecnología se está revalorizando por esa diferencia en cuanto a crecimiento frente al resto del mercado. Por ello estamos dispuestos a pagar un múltiplo más alto por esos beneficios que encima disfrutan de revisiones alcistas a diferencia de otros sectores en mercado. Esto tiene visos de continuidad. Por ello recomendamos mantener posiciones en el sector a pesar de las fuertes repuntes que han producido en el primer semestre continuando ya con el buen performance en 2023. Es un sector de crecimiento. Nos encontramos ahora en un momento de cuestionamiento del éxito futuro de la inteligencia artificial. ¿Serán capaces todo este esfuerzo de los hiperescaladores en rentabilizar ese CAPEX? ¿Hacia dónde va toda esta demanda de chips de inteligencia artificial? ¿Existe burbuja? Tenemos que seguir de cerca todos estos aspectos pero lo que sí que está claro es que valores como Apple directamente capaz de traer a las masas esa inteligencia artificial a través de su nuevo ciclo de productos es clave para el comportamiento de las acciones en cartera. Pues muchas gracias Miriam. Tendremos que seguir de cerca lo que hace la inteligencia artificial pero también estoy segura que gran parte del éxito de la revalorización tan espectacular que lleva Ibercaja Tecnológico es la composición de la cartera actual que tienen las compañías que tiene el fondo de inversión pero también estoy convencida que ha habido seguro movimientos en este año 2024 y que el posicionamiento ha tenido que ir variando conforme iban desencadenándose los acontecimientos. Miriam, puedes contarnos acerca del posicionamiento actual y los cambios que hemos realizado en cartera durante este año? De acuerdo, frente a cierre del 2023 nos encontramos menos posicionados en software, en hardware y en medios de pagos, nos encontramos más posicionados en semiconductores y en todo lo que es equipos, redes expuestos a nube y a ecosistema de la inteligencia artificial. Dentro de software sí que es cierto que hemos ido tomando beneficios en ciberseguridad con fuertes revalorizaciones y hemos aprovechado para de manera táctica a través de determinados valores incrementar en software de aplicaciones y en software de empresas. De manera más táctica y a corto plazo pues hemos aprovechado y por tanto vendido, tomado beneficios en semiconductores expuestos a inteligencia artificial y ello nos ha permitido pues entrar de nuevo en aquellos valores de determinadas áreas que nos gustan como por ejemplo Baronis en ciberseguridad, en servicios de tecnología como Accenture y dentro de redes e infraestructuras en Siena. Pues muchas gracias Miriam por todas tus explicaciones y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.